Continuamos en diálogo con el director de los servicios ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Secretaría de Estado, que planteará ante el Comité Veterinario Permanente el perjuicio que le ha producido el cierre del mercado chileno a la carne ovina uruguaya. Ustedes saben que hace pocas semanas atrás, Chile había resuelto comenzar a comprar carne ovina uruguaya con hueso, lo que permitía en definitiva tener allí un referente muy importante a la hora de mejorar nuestras condiciones de ingreso a otros mercados, como por ejemplo Estados Unidos. Los servicios sanitarios de nuestro país consideran que la marcha atrás de la nación andina es un retroceso que lesiona directamente la imagen comercial de nuestra producción cárnica. Según el director de los servicios ganaderos, el doctor Francisco Mucio, La medida tomada por Chile no está amparada por las recomendaciones de los organismos competentes. En ese sentido, recordó que la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, establece que cuando se trata de rumiantes que no sean bovinos o búfalos, las exigencias son exactamente iguales para un país libre de aftosa con vacunación o sin vacunación. El jerarca adelantó a nuestro programa que la Secretaría de Estado elevará este asunto ante el Comité Veterinario Permanente, CBP, en la reunión prevista para el mes de febrero. Por su parte, las gremiales de productores no descartan plantear el tema ante la Federación de Agremiaciones Rurales del Mercosur. Ese tema tiene que ver con lo que es la posición de Uruguay como país libre, digamos, yo diría que debe ser hoy el único país totalmente, quizás ahora Paraguay retomó, pero son países libres de aftosa con vacunación. Y eso siempre hemos tenido la dificultad y yo diría el mito de no poder exportar carne o vina con hueso a aquellos países que están libres sin vacunación. No es la recomendación de la OIE y esa es la desconformidad de Uruguay con las medidas, sobre todo en lo que es la región, porque ya esta posición es vieja en el caso de la Unión Europea y en el caso de América del Norte, en NAFTA, pero en la región nos parecía que con el conocimiento y las garantías que hay sanitarias que esto no podría suceder. Y bueno, estamos trabajando, vamos a seguir trabajando y nosotros el planteo estratégico que hacemos es de tener un compartimento, que eso está dentro de lo que prescribe la OIE, un compartimento para fiebre aftosa donde la diferenciación de ese compartimento sea que va a haber solamente animales en ese compartimento no vacunados, que no van a estar en contacto con animales vacunados y va a tener todas las garantías para que de ahí se pueda exportar a los mercados que exigen que no haya vacunación. ¿Se van a llevar los reclamos al Comité Veterinario Permanente? ¿Se va a manejar la gestión allí? Va a ser un tema que se va seguramente a tratar en el Comité Veterinario Permanente.